Música Escúchame, que aunque me duela el mar Yo necesito verte, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que en el amor hicimos un sol maravilloso Y amante tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Tenemos de manos, no me preguntes más Nosotros, que fuimos tan sinceros Que than que nos dijimos Que os queremos tanto Nosotros, que nos queremos tanto Asiamos, que nos vemos desde abrigo de tu vientre, viva yo. Nosotros decimos tan sinceros que desde que nos vimos ahora todos estamos. Nosotros que de amor hicimos un sol maravilloso lo hace tan divino. Nosotros que nos queremos tanto debemos separarnos no me preguntes más no es falta de cariño 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 no es falta de cariño